¡Yep jugones! Muy buenas a todos, soy Iñaku y aquí estamos con Pilas of Eternity 2 de Adfire Siguiendo nuestra aventurita y nos teníamos que ya dirigir, ya tenemos a Palejina, ya hemos... Creo, en principio medio solucionado ¿Nos dan la vida en el que está acá? Bueno... Bueno, creo que aquí está todo Así que ya toca irse para el siguiente distrito Qué ganas tenía de tener a Palejina, madre mía Vamos con Tekeu, evidentemente, que nos lo recomienda la misión para ir a la garganta Tenemos varias en la garganta, ¿eh? Tenemos... Tres seguros, creo La del mercado negro La de un confidente Ya no me acuerdo qué más, bueno, ya lo veremos Secretos comerciales, vaya hombre Alejas del bullicio de la gente abriéndote camino por la sinuosa senda que lleva a la garganta Un tramo del camino consiste en ascender por la montaña Las paredes estrechas y los edificios ruinosos de los Wana se cierran a tu alrededor Oscureciendo la vista Bien Llegas a un pasaje oscuro que atraviesa la montaña Lo bastante ancho que o para que pase un carromato y nada más En este punto la senda comienza a descender al lado rocoso de la montaña Tras un interminable viaje a través de un túnel débilmente iluminado llegas a las puertas de la garganta Joder, pues que buena defensa tiene, ¿no? Lo primero que percibes es un horrible hedor compuesto de una fétida mezcla de putrefacción, aire viciado y olor corporal Un guardia empujando un carro colmado de comida podría... podrida llama tu atención Es posible que ese antaño alimento sea parte del característico olor Antaño alimento, ahora ya no lo es evidentemente Más adelante aparecen las casas de la garganta, contrastando con sus luces la lúgur de oscuridad que predomina ¿Veis el sonido del agua corriendo debajo de ti y una brisa helada emerge como una exhalación De las profundidades que había pasado desapercibidas hasta el momento? ¿Fue todo esto solo para introducir el distrito? Por favor, no he hecho nada Bueno, lo están tratando así como un poco mal, ¿eh? Otaro Y tenga, ya basta, ¿o quieres que también le enviemos a ella a la ciudad vieja? ¿A ella? ¿Por qué? Esta mujer de aquí quiere enviar también Dejad que se vaya vía, ella le grita a los guardias, pero no se atreve a aproximarse Tía, lo siento, yo... Tu lengua parece un pez molibundo dando coletazos, me he cansado de su hedor, derribadlo ¿Cómo? ¿Pero qué es esto? Los guardias arrastran al roparo dentro de una jaula metálica y lo encierran dentro Él grita y hace sonar los barrotes mientras desciende por el borde de la plataforma Eventualmente sus suscritos se pierden en las profundidades ¿Coño? ¿Los bajan a un foso ahí a lo loco? Bueno, claro, hay que tener en cuenta que estamos en una parte muy alta de... De Neketaka Que Tangaloa os devore las almas, ánguilas de sangre fría, bien dicho Y se va, dando una vuelta un poco rara, pero se va ¿Qué crimen podría haber cometido para merecer tal destino? Encuentra Javi en la garganta Vale, ten cuidado, la garganta no es lugar para extranjeros Oyo, oyo, oyo Pues pequeño no es, eh Mira, un elevador de la ciudad vieja Que hay como una ciudad vieja debajo Casa de vía, agujero, casa, hogar, casa, los ancosos, a Neketaka Uy, otra entrada para Neketaka, así un poco más directa Rechazar la pila Madre, pues creo que aquí va a ser... Bueno, pues vamos investigando, ¿no? Muy bien Hostia, ¿puedo bajar por aquí? ¿Quieres bajar? Ve a ver al supervisor y tenga Vale Si lo han desterrado ahí ¿Será que ahí debe ser algo muy chungo? O unos suburbios muy chungos O algo de... Salvaje ¿Dónde podría molar para tener un poquito de acción? Uy, esto estoy lleno ya Es que no he usado el barco para nada No sé ni para qué está O sea, no sé ni para qué lo tengo El timón cruje con el peso de la jaula Está peringosa gracias al aceite protector Vale Pues nos tocaría hablar con el supervisor Hola, ¿qué tal? Vale ¿Quién era ese hombre al que he mandado abajo? Venga Potaro se juntó con criminales extranjeros No puedo estar seguro de Bia Así que la he dejado marchar Pero la estaré vigilando Para acabar con Bia Tekeu, deja de hacer trucos mágicos, hombre Que gastas tu... Tu magia Y esto se castiga con la muerte O con algo peor Eso es Coño Esos tipos infames invaden la garganta Y corrompen a los Roparu Nuestra justicia debe ser rápida y firme Ajá ¿Dónde está Bia? Es la primera casa a la que vienes Justo ahí La traducción un poco rara, ¿no? Vale, puede que la encontres allí Vale, ¿dónde lleva este elevador? A la ciudad... Coño, todos a bordo A la ciudad vieja, ¿eh? ¿Qué era? Todos a bordo Pero todos a bordo Esa misión fue la primera que cumplimos En... En Puerto Maje De hecho, en la primera playa Donde aparecemos Era la de... Creo que era la de tener a todos los tripulantes Básicos Para mover el barco Unas ruinas maldecidas por los dioses Llenas de cadáveres andantes Y abominaciones de las profundidades ¡Combate! ¡Combate! ¿Cómo puedes creer ese destino para tus prójimos? Solo castigamos a los que causan problemas Vaya Disculpe el tono, señor La garganta no es lugar para deambular Cuídate de los alborotadores y los piratas Vale Vale, antes de decirle que queremos el acceso Vamos a ver... Vamos a... Hacer un poquito de serpiente labial Hablarle otras cosicas ¿Qué me puedes decir sobre la avenida Cavador? Es un cáncer para la garganta Un lugar para criminales y trapicheos Vale La avenida Cavador es una que tenía que encontrar No alcanzo a comprender que alguien no sea un criminal Que no sea un criminal pregunte por él Por la avenida, querrás decir Vale, quiero acceso al elevador Venga ¿Estás loco o solo perdido? Este sitio es un castigo para los inferiores Ve a explorar algún sitio con buenas vistas y aire fresco El puerto o el mirador de Periki Ajá Vale Pagar no, pagar no Estoy harto de pagar Bueno, creo que no he pagado nunca nada Pero bueno Vale, vamos a tirar primero por el de... El de conocimiento Neketaka tiene una historia muy rica Y parte de ella está enterrada Debo verlo por mí mismo Venga Mueve la cabeza Es tu cuello Ah, mira Mando permiso ya Dejaremos el ascensor allá abajo Durante medio día Debería ser tiempo suficiente Para volver a tus sentidos Después estarás solo El guardia te dejará pasar Aunque te ruego que te lo replantees Vale Vale, tenemos acceso ahí Lo que pasa es que, claro Primero habrá que Hablar con la mujer, ¿no? ¿De qué? ¿Usta es la garganta? No me había dado cuenta Vale Vamos a ver Vale ¿No fue suficiente pista para ti llamarla La garganta? A ver si la está de listillo Ya basta No hay tiempo para bromas Ah, ya, hombre Tekeo Ahora me ha salido Uno que no le gustan las bromas Se supone que los Matarus Se ocupan de los de abajo A mí no me parece Que se estén ocupando de ellos Sigamos Sigamos adelante Vale Mira, este me gusta Coge lo de la mano Todo irá bien Estoy aquí Hombre, no creo que haga falta Cogerle la mano, ¿no? Ponerle la mano en el hombro Es suficiente, ¿no? Venga, vamos a decírselo Gracias, capitán Necesito esto Allá, bueno Se ha salido Cariñoso Bien ¿Cómo vamos el tema de relaciones? ¿Ahora qué pienso? A ver de listillo Aún estoy a Tres cuartos De benevolente Igual Tres cuartos Bueno, aún estoy Muy bajo En mucho, ¿eh? Así que tenemos la máxima Con puerto maje Evidentemente Tenemos la máxima Con los hijos De la estrella del alba Y a Un puntito con estas Bueno Príncipes Y estos me da igual Yo creo que al final Tiraré por Por la compañía mercantil ¿Eh? No sé O por ninguna Vale Mira, casa de vía Pues sí que era la primera Sí A ver por aquí que tenemos El agujero Ah, el agujero Era donde tenía que ir Una Una misión donde tenía que ir Y aquí vamos a algún lado Sí A la casa de Taelis Y al hogar del anciano Ropano Venga Pues vamos a empezar Con la casa de vía A ver qué ha pasado con Tu pareja Herma O familiar O lo que coño sea Uy Tres niños Tres niños, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No que no lo pagues Con la ropa colgada Hombre Dos enfermizos niños Juana Están envueltos En harapos Sobre el suelo O sea, tiene Estos tres Más dos Más cinco Uy, tío Cómo lo habéis dado Madre mía Tío, lo que pasa Con esa cara No sé yo, ¿eh? Una mujer golpea Una hilera de túnicas Y vigas que cuelgan De los travesaños Vale, muy bien Vamos, que está enfadada Perfecto Botaro ya no está Está muerta ¿Qué más quieres? Ah, está muerta Era una mujer ¿Qué problema tengo yo Con Pillars of Accentity Y los géneros? Tengo un gran problema, ¿eh? Vale Eh, respira Un día y hablemos de esto Sí, venga Respira Un día y hablemos de esto Lo que quiera que sea Con tranquilidad Venga Vale Una parte de su ira Se esfuma Bien, perdóname Creía que estabas Con los guardias Que se lo llevaron Nunca vienen por aquí Otras castas Mira con atención a Tekeu Por eso teníamos que llevarlo Supongo ¿Acaso los dioses Solo me visitan Para reírse de mi desgracia? ¿O es que no cabe Nadie más En la escalera sagrada? Oh, perdonen En tu emisión Estaba Solo nos estábamos yendo Solo eso Te dejamos espacio Para tu luto ¿Tanta gente en la garganta Y te preocupas por el espacio? Pues sí Mi plomo no era así ¿Por qué la reina Onecaza No echa a los extranjeros? A ver, tampoco seamos xenófobos ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? Vale Ah, ahora sí ¿Cómo conociste al hombre Que bajó a la ciudad vieja? O sea, ahora es un hombre Antes era ella Era su nombre No entiendo nada Vale, ¿cómo conociste al hombre Que bajó a la ciudad vieja? Uno de los niños Empieza a decir algo Pero vean Lanza Una penetrante mirada Botaro ya está castigado Las ofensas que pudo cometer No son nuestra carga Ajá Vale Vale, sé que tienes miedo Pero no estoy aquí Para hacerte daño Venga Lo que decimos Es que las únicas cosas Que viven en esa profundidad Son los fantasmas De las anguilas Y los peces Que han sido devorados Por las anguilas Por las anguilas fantasma ¿Anguilas fantasma? ¿Cuál eres tú? Tiene una gran empatía Los comerciantes Dicen que traen riquezas En sus grandes barcos ¿Y qué llega a la garganta? Solo crimen y enfermedades Vale, ¿qué hacemos? ¿No puede ser todo malo? No, no me gusta esta ¿Qué injusticia? Tampoco ¿Así funciona el mundo? Tampoco Vale, escucha Los rawatai nos prometieron Maravillas Fuertes defensas Y abundancia para todos Aún me duele la espalda De construir su fuerte Y sigo viviendo aquí Y Botaro dijo Que al final Nos acabaríamos yendo Hostia Mira como sacerdote Tendríamos aquí Nuestras opciones Vale No soporto el suspense ¿Qué pasó después? Hombre, esto es verdad Pero ¿Qué pasó? No, lo siento mucho Solo es otra palabra Vaya, hombre No No Le va a costar esta Los forasteros llenan nuestras islas Con murallas y puertas Muchos wana vienen a Arquetaka Pero incluso aquí Nos superan los forasteros En las aldeas Los jefes conocen Incluso a los roparu Aquí nadie conoce Ni a sus propios vecinos Eso es llama extinguida En este momento Lo único que quiero Es librarme de este sitio Así es como empezó el problema Escuché que una capitana Rawatayana Paró en la taberna La llaman seduzo Ay, mira, a lo mejor ¿La puedo contratar? ¿Qué pero Y los niños? No vas a dejar a los niños Dicen que ella es una comerciante Por lo que quizás Hacete pasajeros Ah, no quieres trabajar Quieres irte Vale, ojo Potaro la encontró En la taberna Vale, encuentra Había en la garganta Después me parece Que los guardias Lo arrastraban a la jaula No te parece, no Si estabas ahí Lo viste Vale Esta me gusta Esto es terrible Vamos a poner esto en orden Pero claro Tampoco sé que ha pasado Vale Puedes coger otro barco Bueno, quizás pueda hablar Con seduzo O puedes coger otro barco A lo mejor yo la podría llevar Puedes coger otro barco Venga con la cabeza Muchos barcos parten De embarcadero de la reina Pero los bailianos Llevan esclavos ¿Cómo que los bailianos Llevan esclavos? No, 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 no Si los bailianos Llevan esclavos Paso de ellos A no ser que ella Les llame esclavos Dicen que los principi Pasan contrabando En las cuevas de abajo Ah Pero no creo a esa gente O sea que en las cuevas de abajo También habrá principis Con contrabando Ah, interesante Pero los rabatianos Tienen poderosos cañones Y una gran patria Que abandonaron Por la nuestra Tal vez allí Haya más sitio Para nosotros Vale Quizás pueda hablar Con seduzo Todo el mundo sabe Para que los rabatianos Están hechos de latón Solo escuchan A sus comandantes Pero aún así Quizás sea Eficiente contigo Quizás sea diferente contigo Botaro se llevó Algo de dinero Todo lo que consiguió Trabajando en los muelles Cuando hacía tratos Con el capitán Te lo ofrecería Pero seguramente Está en la ciudad vieja Con Botaro O en el bolsillo De alguno Vale Poder Poder ¿Cuántos de vosotros Necesitáis un pasaje Para ahorrar Watai? Vale Cuéntame más acerca Del capitán Seduzo Dicen que ella Es una comerciante Por lo que quizás Acepte pasajeros Pero echó a Botaro Botaro siempre Medió bien sus palabras Especialmente como Roparu Pero un Roparu en Neketaka Se ofende Con tan solo respirar Su aire O vaya Podría buscar a Botaro Nunca le pediría a nadie Que bajara a la ciudad vieja Pero ya que lo ofreces Es un lugar grande Y peligroso Pero tal vez Se haya escondido Tal vez Por favor Ayúdale si puedes O tráeme noticias Si no puedes Vale ¿Cuántos de vosotros Necesitáis un pasaje Para Rawatai? Somos seis Tres niños Dos bebés Y yo Coño Bueno Y Botaro ¿No? Pues ya te has olvidado de él Vía ¿Eh? Tanto amor Tanto amor Vale ¿Son todos tuyos? ¿Qué pregunta tan rara? Un niño de Roparu Es un niño de todos los Roparu Al menos es así en la aldea Donde Botaro y yo nacimos Por aquí todos somos extraños Nadie se preocupa por los enfermos O por los niños Otra vez me dice la tres Vale Eh... ¿Por dónde se va la avenida Cavador? Jamás Es la manera más segura De conseguir la atención Del supervisor He escuchado que está En algún lugar De los angostos Quizás Enoy lo sepa Vivió ahí durante mucho tiempo ¿Dónde está Enoy? Tu cabaña está en el camino Que lleva al suroeste Vale Vale, vale, vale ¿Cuántos de vosotros necesitáis? Esto es lo mismo ¿No? Entiendo Mi Bruno era así Vale Esto es lo mismo Cuenta además acerca El montón de monedas Que tenía Botaro Ya te lo dije No sé dónde está Y seguro que es muy poco Para alguien como tú Después de lo que pasó Botaro lo tiraría Antes al agua Quedárselo a los Mataru O a los Rabadayanos Si está en algún sitio Seguramente esté con él Joder Con el todos a bordo Madre mía La avenida Cavador Ya es lo que no has dicho Perfecto ¿Dónde está Enoy? Muy bien Adiós Vale, perfecto Oye ¿El de todos a bordo? Vale Encuentra vía Vale En la taberna de la garganta Además en la taberna de la garganta Tenía que ir A ver ¿Qué tenemos en la garganta? Creo que teníamos Una sensación de hundimiento Vale Vale Aquí en el agujero En la garganta Vale Esta era Era sobre la familia Valera Perfecto Bueno La otra Vale Luego teníamos también La avenida Cavador Vale Por lo que veo También tenemos ahora La de Todos a bordo La de Somos Secretos comerciales Perfecto Y creo que ya está Está nada Está nada Está nada Ciudadera de Latón Nada 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 Todas son ya Vale Perfecto Vámonos Que jaleo con todas las castas Madre mía Se lo llevaron ¿Por qué? Votaros el segundo Este mes Coño No puede ser No puede ser Eotas Porque está muerto Pero al mismo tiempo Nunca pensé que Gaunt Destructivo Enseguida Parece que Shotti Y Palellina No cuajan Todo tiene una razón De ser A veces tal vez Tienes que ser firme Para ser bondadoso Sigo esperando La parte bondadosa Siempre poniendo Poniendo la nota Vale Vale El agujero Lo dejaremos Para el último Casa de Telys Y ancianos roparo Vamos a ver estos Ah mira Casa de Noi Perfecto Y a Skysilex Muy bien Oye ¿Está este camino? Ah coño Este camino Sigue por aquí A la casa En la caverna Ajá Vale Pues vamos a mirar Primero esto La casa de Noi A veces me da la sensación De que Pira Sofren 32 Realmente es todo Loco Muy No pequeño en dimensiones Sino que todo es No sé Es como agobiante En Pira Sofren 32 Era como más Más zonas muy abiertas Muy No sé Te escucho Joder Robar Robar Muy bien Te escucho En hoy A ver que pasa contigo Vale Ancianos roparo Ah ¿Qué dices chico? Te mira con intensidad Percepción Los brazos del hombre son delgados y alargados Los dientes que le quedan están amarillentos o negruzcos tras años de desnutrición Joder ¿Cómo? ¿Puedes verme? ¿Cómo sabes quién soy? Puedo ver tantas y tantas cosas Lo que no puedo es mirar con estos ojos del mismo modo que lo hacen otros He oído muchas cosas Mira Benevolente La gente habla de tu bondad Observador que busca a Eotas Bueno, bien, bien, bien También oigo el latido del corazón roparo Débil y dolorido Y ahora un observador llega a la garganta Tal y como Amira me había mostrado Vaya Al menos la piedad puede crecer en esta zona oscura y despiadada Dice Tekeo Esa voz venida del mar Al fin me viene a visitar uno de los hombres de Ondra Vale Vale, vale, vale Si insinuas que los dioses me envían, te equivocas Hombre Hombre, a ver Realmente aquí no me envían los dioses Yo ya Si me envían La misión de los dioses Directamente era coger el barco E irme para lo de Para las fuentes de Adra Así que Te equivocas Hombre, que me gusta este Este lugar se parece A una herida abierta Su limpieza no sería una pérdida de tiempo Me gusta Están aplastando los roparu Nos morimos de hambre tan lentamente que estamos agonizando Que hambre Es que los dioses están tan ocupados como para no mirar dentro de la montaña Nadie merece sufrir Al menos no de este modo En eso consiste el estilo Juana En que los peces que pescamos pertenecen a la tribu El fruto de nuestros cultivos también es cosechado por la tribu Y el dinero de nuestros bolsillos no pertenece a uno, sino a todos Toda la mercancía se entrega a la tribu La repartición comienza desde los que más lo merecen hasta los que menos Un poco complicado también Vale Archipilagia más extinguida Como somos de archipilago Pues podemos decirle cosas Relacionadas con la cultura de aquí ¿Por qué son los roparu los que menos lo merecen Y los últimos en recibir una parte de la mercancía? Vale Bueno, sí, lo sé Por supuesto Los hijos del alba nos alimentarían Pero los guardias les impiden romper el orden de repartición Había un hombre que nos ayudaba Un pirata de buen corazón llamado Ulock Anda Nos traía comida del mercado negro Para lo cual trabajaba con una capitana príncipe A la que llamaban Morena la loca ¿Y qué intención tenía? ¿Un pirata con buen corazón? No sé, sé, un poco raro esto, ¿eh? Pero hace días que no encontramos nada ¿Qué pasó? La mercancía de Ulock nunca llega tarde Siempre ha sido muy meticulosa Es un buen chico Que desaparezca durante varios días Sin decir nada De significar que está muerto La reina se niega a aumentar Nuestra parte del montón de comida para repartir Sin la mercancía de Ulock Seguro que morimos de hambre Y yo te pregunto ¿Qué más podemos hacer? Joder ¿Qué dilema? Estoy preguntándote ¿Qué más? Vale, hablaré con la realeza Esa es una buena opción Aunque bueno, no sé qué voy a conseguir Los hijos de lava intentaron ayudarte con anterioridad Podemos utilizarlos Vale, puedo restablecer la operación de contrabando A través del mercado negro Este no me gusta Este no me gusta Vale Vale Haber con la realeza de la corona de la serpiente en tu nombre Lo que pasa es que claro Si cambiamos el orden Otros serán los últimos Entonces esos últimos volverán a tener el mismo problema que tienen estos O sea, básicamente lo que está mal es el sistema en sí Por lo tanto Bueno, con hijos de lava la verdad es que tenemos una reputación máxima O sea, no creo que fuera muy difícil Que los ayudarán ellos Vale, necesitas a alguien que te defienda Hablaré con la realeza en la corona de serpiente en tu nombre A ver qué pasa Onikaza escuchará Sus preocupaciones mantienen las Islas Unidas Bueno, a ver De qué gusta, de acuerdo Tal vez puedas conseguir lo que aquellos de mi casta no pudieron Consíguenos el favor de la corona Y los roporos estaremos en deuda contigo para siempre Bueno Bien Pero como en otra manera podemos solucionar las casas de comida Si no podemos convencer a los mataron en los príncipe Creo que los hijos de lava podrían ser de ayuda Vale Piddley forma parte de los hijos del alba y se ha convertido en la sanadora más preciada de la garganta Creo que escucharía tu petición caritativa por voluntad propia Vale Habla y te escucharé Estoy en busca de un lugar La avenida Cavador ¿Te refieres al mercado negro presente en las profundidades de los angostos? Los guardias hacen cuanto pueden por aplastarlo todo Pero solo una simple bota contra miles de hormigas No sé cómo llegar hasta allí Pero seguro que alguien en la taberna lo sabe Joder, que tenemos que ir a la taberna, eh Bueno, y ahora vamos a empezar Como tendríamos que haber empezado desde el principio ¿Quién eres? He vivido muchos años en la garganta Mi piel y mis huesos han debilitado año tras año Retorciéndose cada vez más O para que los Roparu me llamen ahora Pakitakiri Que es... gran persona Como puedes ver no soy muy grande ni robusto Pero si existe un conflicto en la garganta te prometo que lo resolveré Bueno, menos el de la comida, ¿no? Vale, háblame de la garganta ¿Cuál es su historia? El tiempo y la tragedia han convertido la garganta en un lugar de podredumbre Inmundicia y gentío Hace tiempo los Roparu vivíamos en uno de los núcleos de la ciudad Pero esa época forma parte del pasado Ha caído del mismo modo que las ruinas de nuestra ciudad Eh... vieja Cayeron bajo Teneketaka Vale Mucho antes de que los extranjeros nos desbordaran Un maremoto hizo temblar nuestra ciudad Y apareció un cráter en la montaña Muchos robaron a Ondra y fueron engullidos por sus esfuerzos Ahora los Mataru Nos envían a las ruinas de la ciudad vieja a ser castigados Dentro de ese pozo solo hay oscuridad y muerte Ni siquiera silencio Solo el fin Vale Taro, los de clase alta Roparu, los de clase baja Empezamos bien Con clases Vale Cuatro adiós Ya tenemos misioncitas Aquí paso a cogerte nada ¿Para qué? Pues si en cada casa nos van a dar más misiones Vamos bien Vale, casa de Telis Ah, esta se tiene que ver por abajo Vale Vamos a ver Telis Bueno, al menos aquí en esta zona no habrá casas grandes Menos la taberna que hemos visto Uy No hay nadie No hay nadie Y encima le robo Es que de verdad Es que soy mala persona ¿Mala persona? Bueno, así me gusta Casas vacías Más rápido será todo Vale Vamos a... Pues vamos a estar aquí Santuario de Pitly Casar en la caverna No santuario de Pitly ¡Ay, mira, que ha todo olvidado! Acá, Mónico Vale Muy bien Anda, mira Más tres Todas las defensas contra ataques de aflicción corporal Y aflicción mental Y... Bonificación de defensa Contra... Tampoco es una inmensa maravilla Vale Y esto por aquí ¿Qué va? Ah, vale, vale Se nos junta con la parte de arriba Perfecto Vale, pues vamos aquí Al santuario de Pitly Este a lo mejor es un poco más grande, ¿no? Además está como por debajo Por lo tanto podría ser... Podría ser grande Bueno ¿Enano no es? Pitly Hola, ¿qué tal? La mujer se inclina sobre una pila de hierbas secas con un olor amargo Vale ¿Llorosos? Pitly Gaun Casi no te habías reconocido Pareces más muerto en vida Que los hijos del Alba Eder siente... Asiente de acuerdo Anda No te había visto ahí, Shoti Escucha Tú y tus amigos deberíais moveros ¿Eh? Tila la cabeza y aguanta una tos ronca O sea, que hay alguien más por aquí No me encuentro muy bien No querría contagiarme Ah, por eso, quizá Me dijeron que a lo mejor Podrías ayudar con la escasez de comida en la garganta Estás... Bueno, vamos a empezar con Estás enferma, oye Y dice que está jodida No le voy a preguntar lo primero Oye, ¿puedes ayudar a gente? Hombre, no Oye, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? Vale, por percepción Me doy cuenta de que Hoy estos es secas amortiguadas Y el ritmo inestable de respiraciones dificultosas y jadeantes Que vienen desde la parte trasera de la habitación Nada con una raíz de jengibre Y un poco de reposo no cure Por favor, déjame Da un paso Para que no puedas ver la habitación Uy, 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 uy Uy, no puedo por alquimia Vale Vale, a lo mejor puedo hacer algo para ayudar Mira, lo hemos pasado porque tenemos bueno con hijos de las estrellas de Alba No es... Espera, ¿eres del que hablan Saewyn y los otros hijos de la Alba? En ese caso a lo mejor hay Hay algunos roparos enfermos ahí detrás No puedo hacer mucho por ellos aparte de hacerles sentir cómodos Y escondidos No es un sanatorio muy apropiado Pero por lo menos están aislados de los demás Es mejor que dejarles vagar por el distrito Pueden morir dignamente por lo menos ¿Vale? Vale, ¿por qué ocultas a gente enferma? Porque tienen el pulmón del ahogado Se extiende como los rumores y mata todavía más rápido Hostia, qué putada ¿Qué es el pulmón del ahogado? Un regalo de los bailianos Joder Tiene los pulmones de fluidos Te hace toser todo el rato para intentar vaciarlos Uno de mis pacientes tosía tan fuerte que se rompió una costilla Al final se vuelve tan grave que no se puede curar Te tumbas ahí luchando por respirar hasta ahogarte con tus propias flemas He oído que el final es lento y doloroso Oí que algunos roparos habían caído enfermos y los traje aquí para cuidar de ellos Los sanadores de la ciudad no vienen aquí abajo Y esta está empezando a enfermar también porque se está tosiendo ¿Los roparos no tienen sanadores? Parece que no Estas personas son obreros y pescadores Muchos ni siquiera son Kaanga Acabaron aquí después de que los saqueadores y los esclavistas destruyeran sus tribus El perro está haciendo tonterías Vale, estas personas son obreros y pescadores Muchos ni siquiera son Kaanga Vale, esto ya lo hemos visto Los esclavistas ¿Pero quiénes son los esclavistas? Vale, la esclavitud es ilegal en la llama extinguida Pero es difícil de controlar por lo grande que es Oh, ya esto sé que hay que machacarlos Vale, en cualquier caso me di cuenta de lo andaba mal Cuando oí el ruido en su pecho La manera en la que jadeaban intentando respirar La única cura es un elixir hecho con aceite de semilla de pino Es muy caro, pero no tanto como una epidemia Vale, un elixir hecho con aceite de semilla de pino No estoy subiendo a nadie alquimia Aún así, si este brote... Aunque bueno, para alquimia Tenía pensado crearme un personaje O sea, un compañero Pero solo para subir la alquimia Aún así, si este brote sea la luz Echarán estos pueblos desgraciados a la ciudad vieja Nadie con dinero en Neketaka Lo gasta en los Roparu Vaya hombre A ver Entiendo de alguna manera de conseguir una cura Este, aunque es lógico Pero no ofrece ninguna solución Claro, si la fedema se extiende Podría matar a muchos más O sea, quiero decir Que entonces Tampoco los vamos a curar Deberías haberme advertido Esto es para ir de malo, eh Bien, bien, eh Espero que acaben contigo por extender la plaga, idiota Vale, eres muy amable por tu parte Que les ayudes Ojalá pudiera hacer algo A lo mejor puedes Puedes conseguir casi de todo en Avenida Cavador El único problema es encontrarla Y pagar por ello Por desgracia Los hijos de la Estrella del Alba No tienen muchos contactos en esa parte de la ciudad Vale Seguro que... De que hay alguien en la taberna Que sabe dónde está la Avenida Cavador A los criminales les gusta mojarse la garganta Después de un largo día de mentiras Trampas y robos Vale Vale ¿Qué interés tienen los hijos de las Estrella del Alba en la garganta? El único honesto, prácticamente Aquí se trata a los Roparu como basura Hasta les hacen comer basura del montón de desperdicios Enfrente del elevador Dereo y su escoria príncipe se aprovecharon del abandono de aquí abajo Para establecer el mercado negro en Avenida Cavador ¿Dereo? Está detrás de la mayor parte de los delitos que se cometen aquí Algunos dicen que es un tradicionalista de la antigua Bailea Otros que es un matón con buen gusto Asco En cualquier caso lo evitaré Vale Continúa Mientras tanto la garganta se llena con las tribus de otras islas que vienen a Aketaka Algunos los echan de sus casas los piratas, los saqueadores o incluso los matones de las compañías comerciales Otros oye historias de cómo el dinero extranjero está inundando la ciudad De lo que no se dan cuenta es de que casi todo ese dinero circula entre los extranjeros y el palacio Y no a los demás, claro Algunos días creo que a lo mejor es la razón por lo que Otas nos trajo a Yema Extinguida Para que podamos hacer el bien Otros días estoy demasiado cansada Vale Vale, ¿qué interés tienen los hijos de las islas de Alba en la garganta? Vale, esto ya lo que hemos dicho Continúa, continúa, continúa Aquí vamos a... Los hijos de Alba están ayudando Todo lo que podemos Muchos de nosotros vinimos de Reaceras Después de la plaga de Borlas y la guerra del santo Conocimos en familias que vinieron de allí Recordamos lo que es pasar a puros Vale Entonces a lo mejor venía Cabador reparte algo de riqueza aquí abajo Eso es lo que dicen Dereo y su gente Reclutan roparo para robar en los puertos Informar en las reuniones de comerciantes No ocupan los roparo cuando la alternativa es comer de una montaña de basura Pero ya no me fío de los Principi ni de las compañías comerciales Joder Y cuando la justicia caiga por fin sobre ellos Pillará los roparo en medio Vale, ya veo Esto es lo mismo de antes Vale, pues vamos ya a ir a... Me dijeron que a lo mejor podías ayudar con la escasez de comida en la garganta Nosotros lo intentamos Pero el método de los UANA es compartir el premio Lo que significa que todo lo que demos a esta gente debe pasar por el palacio Esta área del Ranga y los Mataru alimentará la tribu O sea, los de clase alta y el jefe El Ranga El jefe de la tribu Hasta donde yo sé, nuestra comida fue a parar a la mesa de la reina Suponiendo que no se pudiese en un almacén antes Vale Vale, esto ya sería pasar Oye, o que O que la reina les dé más cosa O los principi En este caso voy a tirar por la reina Si la reina prueba que se den más porciones a los Roparu ¿Donarían los hijos del alba cultivos de nuevo? Vale Asiente Esa es una pregunta para Saewyn Se lo preguntaría yo misma Pero estoy muy ocupada aquí Es una alta sacerdotisa del templo de Gaon Dile que te envíe a Pitlid Te escuchará Probablemente ¿Necesitas algo? Vale, y esto ya es lo de antes Correcto Vale, adiós Joder, pues se nos están abriendo Temas importantes, eh No puedo robar Ni lo miro siquiera Paso Vale, enfermo Febril Enfermo Y febril Joder Las copas están llenas de una especie de líquido fangoso Con un olor amargo Opción de máscara recursiva de Ring Green ¿Puedo hablar con ellos? Tengo que correr el lito Muy bien Vale Bueno, esto me gusta Buenas obras Buenas obras Sí que me gusta Sin ir contra nadie Y ayudando a la gente Eso es lo que me gusta Contra nadie Que no sé si es malo o bueno Claro Vale Pues ahora ya Hemos hecho esto, esto, esto Vale, nos quedan los angostos Niketaka Muy bien Pues venga Vamos a subir por aquí Quizás ese hijo del alba Puede ayudar ¿Qué dices? ¿Eh? Un ormo dulce como de incienso Enmascar al hedor de las ofrendas Basadas en fruta y pescado podrido Tengo hambre Tengo hambre Bueno, aquí todo Dios tiene hambre Tía, me hace sentir mal esto, eh ¿Y esto? A los angostos Aquí no vamos todavía, ¿no? Salida a oeste Mira un bendigo Algo de comida Seguro que te sobra algo Vale Una mujer roparu Perdón, viajero Nunca había tenido tanta hambre Dale una patada Hostia No me gustan Las racionales No me gustan Porque son Carecen de, ¿vale? Que ser racional implica Per se No tener Ningún tipo de Sentimiento, ¿no? Por el medio Pero, hostia Un poco bruto, ¿no? Deberías buscar trabajo remunerado Hay sitios que venden comida Hasta los vagabundos ¿Cómo se lo van a pagar? Vale, dar algo de comida Darle 5 unidades de cobre Que consiga algo de comida Ponte cuclillas Ponte cuclillas Mantener la altura Siempre es bueno Que no te vea como superior Vale, le ha gustado ¿Cómo te llamas? No soy nadie Solo Rakara Kara para los amigos Vale No tienes acceso a comida Kara No tienes dinero Ni casa Ni esperanza De encontrar trabajo ¿Crees que es buena idea Tocarme Don nadie O sea, Rakara Darle algo de comida Vale No tienes acceso a comida Kara A lo mejor la podemos reclutar No tienes dinero Parece como una oferta De trabajo, ¿no? Venga Tengo la generosidad De la tribu Y mi parte de la fortuna De los Mataru ¿Qué más podría querer? Hasta los marineros Del muelle Y los viajeros errantes Me conocen como Roparu No Es mi lugar Todo lo que consigo Ya sea dinero De una mano amable O pescado del mar Es para pagar el diezmo A la tribu Por el bien de todos O sea, te voy a dar Dinero Y lo vas a tener que dar A palacio Ay ¿A qué te refieres? Lo siento Hablo demasiado Pregunta a Enoi Si quieres saber más Nuestros mayores Escuchan a los necesitados Y él habla Lejos de los guardias Está ahí En la casa de la derecha Después de cruzar el puente Él puede hablar De la hambruna Vale Vale, dale algo de comida Vale, hemos perdido Cerdo Muy bien Gracias Lo compartiré Lo prometo Gracias viajeros Sí, lo compartiré Pero pone que ya la Ya la da un mordico Lo compartiré Pero yo ya Cogí mi parte Por si acaso Vale, puedes decirme Cómo llegar a esta avenida Acabador Y encima hemos ganado Un menor positivo Con la garganta Vale ¿Cómo llegar a esta avenida Acabador? El mercado negro He oído hablar de él Pero nunca ha estado Prefiero seguir teniendo La cabeza sobre los hombros Pero a lo mejor El anciano del pueblo Te señala el camino correcto Se llama Enoi Lo encontrarás en su casa Vale Si no te puede ayudar Pregunta por Firna En la taberna del agujero Tus oídos oyen muchos secretos Vale Muy bien Salida a oeste Aquí tenemos Neketaka Y rechazar la pila No entiendo esta salida ¿A dónde va? Si hemos salido por el puente Qué raro Uy Tekeu La reina llama a estos raciones ¿Espera que los Roparu subsistan A base de basuras? Supongo que se refiere a esta montaña Que hay aquí De comida a basura No me refiero a McDonald's En este caso Sino a de verdad Tiempo difícil supongo Hay alguna respuesta que te plazca Estás desgustado sin duda Sigamos adelante Tienes razón Es horrible Tienes razón Es horrible Joder Qué asco Esto de las clases No está cayendo nada bien Estos Estos Wana O Mawa Ya está No hay nada más aquí Esto solo es pila de comida ¿Podemos hablar con alguien? Roparu Nada Mal rollo Hay desechos de alimentos A medio comer amontonados Un rancio de dos sale de ellos Pero es que Qué asco Madre mía Qué asco no por el montón de comida Sino qué asco de situación Si la La imaginas de verdad Salida oeste Ah vale Oye Porque hemos venido por aquí entonces No podía haber venido Cuando he venido del embarcadero de la reina Podría haber cogido este caminito ¿No? Por aquí Un poco raro Vale Pues nos queda Nos queda Esto de los angostos ¿Qué coño es? No sé si ir primero Allá Al agujero A ver qué pasa Venga Vamos al agujero Que ahí supongo que ya será Chachara la buena Otra vez Otro capítulito Es lo que hay Pero bueno Lo bueno es que si nos vamos puliendo Toda esta chachara Luego ya es salir Y Imagino que Bastante más acción Vale Vamos por aquí Ojo mortal Las tallas parecen Estar hechas Con mucho detalle Si les quitas el pobo Y el montón de encima Aparte de parecer Muy antiguas Muy bien ¡Ey! ¡Eh! ¡Coño! ¡600 monedas! Bueno ¡600 pandas de cobre! Eso lo de Lo de las monedas En pilas donde tenéis Tienes un jaleo del copón Porque Cada zona tiene sus Sus nombres Dios madre mía Vaya jaleo Mira que me lo he mirado de veces Y Es imposible acordarse Coño Viento de baile Esto es muy bueno La inmunidad A A las enfrídenes mentales Muy buena comida Bueno Bueno pues El agujero Vamos para allá Vamos para allá No sé si tendría que repasarme Las misiones A ver Cuántas cosas tengo Porque Madre mía Bueno Pues es una taberna Grandecita Eso está claro Coño Coño Pedazo de ogro Y con este No puedo hablar Vaya Yo quiero uno de estos Para mi circulación ¿Has escuchado eso? Sobre el jefe Con mis propios oídos Dereo dijo que había tesoros En ese pozo Has perdido la cordura Oye pues a lo mejor Dereo me manda a los pozos El pirata de oro No Tengo una de esas caras Compañero Vale El agujero Menje de caliente Con fragancia Vómito Y moho Joder Que agradable Mira Fierna Esta era una Y es la tabernera Aquí tenemos a Seduzo Que es el capitán Aquí no tenemos Absolutamente nada Vale ¿Qué más? Hostia Encima tiene planta superior Con dos cojones Está un poco hecha polvo A taberna esta ¡Hostias! Tienen aquí al pobre este ¿Qué coño es esto? Bidrack La cerveza es Buena Quizás Madre mía Bueno Pues al menos Aquí abajo Solo tenemos A Firna Hola Firna Paso dentro ¿Qué te llamas El color En esa carne? ¿Ash? Ay mira Pirda Con Pirda Podabar Cerdo preocupado Rasca Qué bueno Más uno Percepción Está bien Hacía tiempo Que no pillaba Un certito Bueno Desde el inicio Del juego Pape de tinta Esto es robar Esto es robar Lo que no sé Es Virta Esta es que Es que no sé Por qué me suena Virta Madre mía Alimentos El debate Hostia Es que mirad La garganta Madre dios Vale Está frente Tengo que hablar Con el príncipe Vale Esto hablar Con el príncipe La dura medicina En la avenida Cavador Vale Tengo que encontrar La avenida Cavador Vale Y el capitán Seuso Sobrevía Y los niños Aunque esto Me parece Que va a ser El dinero La avenida Cavador Vale Y los secretos Comerciales Madre mía Madre mía Voy a empezar Con Virta ¿Por qué me molestas Pequeño Vale Oye No soy pequeño ¿Te gusta trabajar aquí? No Oh Y es ogro La garganta Tufa enfermedad Las camas Son demasiado pequeñas Un diablillo Intentó Anidar en mi pelo Y Firna La tabernera Se niega a darme Más de un día Libre al mes ¿Cómo voy a cazar Si estoy encadenada A estos fogones? Ah Tal vez Me convierta en pirata Conseguí un pájaro Y un parche Eh Eh Deberías unirte A mi tripulación ¿Qué quieres decir? Hostia Pero justamente Cocinera No necesito En principio Necesitamos Una cocinera Y tu trabajo Me parece Formidable Mira No trabajo gratis Vale Me da igual Hostia Tengo que Tengo que darte 450 unidades de cobre Para que vengas Márchate Quizá más tarde Como quieras Joder los ruidos A ver Ey capitán ¿Podemos hablar? Coño ¿Qué estás pensando? Vienes de llamas Tenguida por tus propias razones Los problemas de otros Tienen que ser obstáculos Problemáticos en comparación Ambos conocemos La responsabilidad De ser una fuente De esperanza ¿Qué dices? No es tan molesto Vale No es tan molesto ¿O no? No ha salvado El archipiélago Tanto como algunos De nosotros Vale Te ponen las manos En la cintura Clava su mirada En la tuya Y no hace ningún Movimiento Para no romper El contacto La burbuja Tekeu La burbuja Hay que mantener La burbuja Campeón ¿Qué estás haciendo? Me siento Más valiente De lo normal Tekeera Un buen capitán Tiene efecto En la tripulación Todas las potencias De llama extinguida Tienen los ojos Puestos en el observador De Kaenua Cuéntame El observador ¿Está observando a alguien? Solo a ti Pececito bonito Nadie por el momento Uf Nadie por el momento Encontrarse entre dos amantes Es algo terrible A no ser que Se esté físicamente Entre ellos Capitán A ver sin rodeos Te emociona la posibilidad De O sea Si compartiéramos Me halagas Tekeu Pero no sigamos Por este camino Olvidaba A este imprudente pez Para tantear el terreno No te molestaré más Hombre no Que no que me molestes Sino que Que no quiero nada contigo Sentimental No que pasa nada Encogiéndose de hombros A ver las manos A los dos de su cuerpo Sin dejar de reír Totalmente despreocupado Vale Tengo otras preguntas Vale No tiene nada Vamos Lo que quería ver Cocinero Es coño Tengo cocinero ya Tengo cocinero Entonces ¿Para qué coño La quiero A la tía esta? No me interesa Lo que quiero Es un cirujano Quiero Timonel Quiero Contramaestre Quiero Un marinero de cubierta Y dos cañoneros Eso es lo que quiero Ay Ay Bueno mira Lo voy a coger Porque oye Tener un ogro mola Oye no soy pequeño Vamos a empezar Por el otro lado Todos sois pequeños Para mi Pequeño y blandito Vale Debería subirte a mi tripulación Ya sabes En un barco Voy a optar Por las otras opciones A ver si consigo No soy estúpida Pequeño y condescendiente Enano Tiene por qué Y en calidad De qué debería unirme A tripulación Ah mira Nos vendría bien Un par de manos firmes En los aparejos Tenemos montones De cañones Pero nos faltan manos Que se encarguen De ellos O cocinero Ah esto mola Esto si que me gusta Poder Ver donde meterlo Simularía que solo Fuera eso Claro Como cocinero No Vale Cañones Vale Marinero de cubierta Vale Marinero de cubierta Claro Los aparejos A qué se refiere Timonel Claro No sé a qué se refiere Con los aparejos Navegante Porque navegante Ya tengo Pero Timonel Y contramaestre Es lo que me falta Y no creo Que el de los aparejos Yo creo que será Bueno Claro Es que si quiere manos firmes Los aparejos A lo mejor es porque es Timonel Y Timonel si que me iría muy bien Y cañones me faltan Cañones me faltan Solo tengo un cañonero Puro Tenemos montones de cañones Pero nos faltan manos Que se encarguen de ellos Y nos vendría bien un par de manos firmes En los aparejos Claro A lo mejor manos firmes No se refiere a manos fuertes Se refiere A navegante Vale Voy a coger el de cañones Aprecio el valor de un cañón Bien forjado Sobre todo cuando varios Disparan uno detrás del otro Y hacen picadillo Los barcos de mis enemigos Entonces Te lo irías a mi tripulación No trabajo gratis Venga va Lo voy a coger Porque quiero ver lo que es Te encoge de hombros Y has perdido 450 Debería servir Por ahora Hostia Tenemos un ogro Oye pues Cuando salga este encompate Tiene que ser la hostia Oh A ver Ay que putada O sea yo no lo entiendo A ver O sea no entiendo De que sirve la conversación O sea le digo Que me interesa un cañonero O sea me interesa un cañonero Y me viene Con timonel Y con cocinero De puta madre De puta madre O sea que no me sirve para nada Y encima Tiene dos especialidades Por lo tanto en principio No es No es la que quiero Timonel y cocinero Menos de momento Pero bueno Es que a timoneles ya tengo otros Que tienen doble O sea que nada De momento nada Vale Vale Pues nada Que lástima Oye ahora no hay nadie aquí O sea que podré coger esto Ah no está este Pues nada Vámonos Quedamos por aquí Relájate Uy aquí pasa algo Un hombre en una armadura Se para junto a la pared trasera Mirando a una mujer bien vestida Que está ocupada Con un puñado de alambres ¿Puñado de alambres? El silencio invade la habitación Y tú te conviertes En el centro de la atención A ver No lo conozco Hemos pedido Que no nos molesten ¿Qué haces tú aquí? Agarra su arma Y te estudia de cerca Vale Versa Tilly mencionó Que quizás Sabías algo Sobre un plan De los Valera Voy a tirar por este ¿No eres uno De los guardias Bardato? Al fin Se acabaron las sutilezas Me dijiste que no te seguían Tilly no puede saber Que estuve aquí Malas noticias Para nuestro nuevo amigo Vaya Relájate Baer Inhala Exhala Sin complicaciones Hostia Pero se está yendo La tipeja A ver Que tenemos Sacerdote Hostia Pero yo quería Hablar con ellos Me cago en todo Vale Pues Ratero Armadura 7 Armadura 5 Armadura 5 Armadura 9 Vale Pues Palellina Para aquí Tú 7 5 Vale Tú para abajo Directamente Y tu oso Vete adelantando Vale Vosotros Campeones Patapam Ya tienes la defensa Ah Y esta no la hace instantánea Que cabrones Oye Podríamos hacer una carga Hacia los de atrás Uy Se ha cogido otro Tejido Tejedor de hechizos Valera Ah Mira Este sería interesante Y tú vas a por el primero Perfecto Tu oso Te vas A por abajo Entonces Y vosotros Tres Mira Ya se está poniendo Eder Ole Ole Y ole Perfecto Tú estás aquí Tú estás aquí Tú vas abajo Y vosotros Tres Quiero que vayáis A por el ladrón Vale No Vosotros Acercaos más Aunque bueno Esto no tendría que tener Complicación alguna En principio Ya todo con automáticos Eh Pa' qué Pa' qué Pa' qué Tú Este que armadura Tiene Tiene armadura 4 Por lo tanto Te vas a cambiar Y a darle Al puñetero Ladrón Shoty Aquí sí que una Interdicción Va a ser genial Porque están todos Muy juntitos Ay Ay Que vienes A por mí Vienes A por mí Bastardo Vale Tú Pero está casi muerto ¿No? Pff Medio muerto Pues nada Tú vente para aquí Alecina está aguantando Eder tiene tres Pero no hay problema Bueno Ya te van a matar Ahora te voy a matar Así que no hay problema Eder ¿Por qué has venido? Sería mi gran pregunta Mira se ha cambiado De forma Se ha puesto En automático ¿Eh? Aquí No sé por qué hacen Estos cambios raros Sinceramente Es un poco Un poco curioso Venga vamos a echar Una curita ya Vale El oso aquí Este aquí Nos queda El de hechizos Perfecto Pues al de hechizos Y tú ¿Qué más puedes hacer? Nada No hace falta nada más No puedes Pues aquí Vale Joder Pues la palestina Ya se va encargando Del poco a poco ¿Eh? Qué crack Atrapados Nos han atrapado Qué cabrones Qué mala suerte ¿Quién está atacando a quién? A ver aquí Tanto lío Quiero matar al ratero Que casi no tiene A ver tú Apártate ya Ahí está Ahí está Y desde aquí Trabaja con lo tuyo Al ratero Tú Aquí tienes al Bárbaro este Y aquí tienes al otro Bueno Sigue así No pasa nada Qué cansinos Los ladrones Estos Pero Algo bestia A ver Qué te vamos a hacer Campeón 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 Esto no me interesa Y aquí damos a todos Qué bien Tú Te vas a venir aquí Tú Shotti ¿Qué le quieres hacer? ¿Qué le quieres hacer? Vamos a tener una bendición Ya me interrumpió Vale Con eso ya tengo el asalto Puedo apartarme Porque no me tiene asaltado Así que no hay problema Este está soltando esto Esta va a soltar esto Bien Ya tenemos el consciente Nos apartamos un pelín Y ya tiene a todo Ya tiene a toda la peña puesta Ya no hay problema Todos estos Aquí Y tú Y tú Sigue con eso Sigue con eso Apártate un poquito Ahí Coño 23 le he metido ahora Madre mía Pobrecito Vale Se va aguantando A cascarla Vale Aquí Vamos a empezar Por el tejedor De hechizos Este tiene 7 Este tiene 8 Pero supongo que estará Por el escudo espiritual Vale Pero le quedan 10 segundos Solo Así que no hay problema Vale Si acabamos con el sacerdote Mucho mejor Tú Aquí Y tú Te vas a cambiar Ya Porque Por si acaso Se pone algo Allá Bueno Pero primero aquí Ahí está Y tú Para aquí Ya vale Gina eh Bueno También solo tiene uno Pero bueno Llevamos con Baer Además tiene la presa marcada Así que nada de perlas Vamos con ese Y vosotros dos Con ese A cascarla Tenía por aquí Estos 3 No Sería muy poco Es que está apuntada Están a punto de morir Ya es que es tontería Pobre osito Le queda poco eh A losito A cascarla Vale Blanqueado Bien Y que me queda Ah Es que ni he hecho cura ¿Para qué? ¿Me lo he hecho? No me lo he hecho Joder Es que lo ha reventado Eder Qué bestia que es Pasa que No sé si me he cargado Al con el que tenía que hablar Y eso es una putada Ah no mira Está aquí Persa Bien A ver Diario de navegación De giro tempestuoso Formación Nada Nada Mira El tejedor de hechizos A ver Qué tienen La estocada El escudo de entrada Oh no me disgusta Disgusta En exceso No me disgusta nada Eh Diagramas De la cripta Objeto de misión Este es un mapa Dibujado de forma tosca De la cripta Que hay bajo la finca Bardato Además del propio diagrama También hay notas Horarios Y fechas Y flechas Detallando las rutas De patrulla De los guardias Con sorprendente precisión Vale Pues ya tenemos la prueba Perfecto 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 Me va esto Aquí no hay nada más Aquí tenemos a Persa Esto supongo que lo podemos robar Aunque este está aquí ¿No? Bueno voy a hablar primero con esta ¿Con este? No sé Este Lo has matado Déjame ir Y no diré ni una palabra De lo que ha pasado aquí Sí, claro Tiene poco que ganar Y mucho que perder Si se cruza contigo Ten piedad Observador Mira Me gusta A Palesina Que esté ahí Sí Percomplacha Ten piedad Te envían los Bardato ¿Verdad? No hace falta matarme Por una riña familiar ¿Verdad? Vale, a ver ¿Qué hacemos? Bueno, para detenarle del todo Tampoco Tampoco voy a matarle Está claro Vale, hola Soy quien va a rajarte el cuello Como te vuelva a ver Cerca de la casa de los Bardato Bueno Los Bardato conocen el plan Esta es tu oportunidad De dejarlo ahora Que todavía puedes Bueno Cálmate ¿Qué papel has desempeñado En el trabajo de los Bardato? Evidente que no eres Muy Muy de fuerza bruta Vale, voy a probar este primero Cálmate ¿Y qué has hecho? A ver Soy quien localiza las trampas Venda y los suyos Se dedican a abrir cámaras Pero eso no es lo mío Pues el trabajo este Lo dejo Esto nunca ha pasado El plan de venda Era que nos reuniésemos Todos en la cámara De los Bardato No me verás Cerca de la fortuna De los Bardato ¿No es lo suficiente Para que me perdones la vida? Esto es agresivo Vale Dame todo el dinero Que tengas Y te dejaré vivir Márchate de aquí Yo también creo Sería lo mejor Como si ya Me hubiese ido ¿Vale? Márchate de aquí No, no, si yo ya ni estoy Vale, muy bien Vamos a coger todo esto Total, no hay nadie Vale, perfecto Perfecto Pues ya tenemos Para entregar la misión esta No te llamo Hostia, un área y diez ya Madre mía Qué lástima lo del ogro, eh Joder Vale, ¿qué teníamos por aquí? Vale, el capitán Y... Y Firna Vale, vamos a Voy a hacer lo del capitán Porque creo Porque es como una submisión Parece ¿Qué peña hay aquí, no? Madre mía Seduzo Vale Arami Estoy aquí Seduzo Nui ¿Esperamos hoy algo Hay algún comerciante local? No, Seduzo Nui Entonces cuéntame Qué te traes entre manos Rápidamente Quiero evitar más sorpresas Vale Vale ¿Qué has venido a hacer en Eketaka? ¿Sabes por dónde? Vale ¿Qué has venido a hacer en Eketaka? Vamos a empezar un poco Casi hecho, espero He vendido una partida de hierro Y coral refinado Y volveré a Rawatai Con borlas Morumbras Y estrellas de Ondra Vale Pareces nervioso Sobre la compañía real De la llama extinguida ¿Sabe la compañía real De la llama extinguida Que comercias aquí? Vamos a tirar por este Apoya su gran vaso Con gran estrépito La compañía real De la llama extinguida Desaprobaría los negocios En este distrito Pero no pasa nada Si no se enteran ¿Qué te interesa de mí? Ahora Tengo tu atención Vale Te has cruzado Con un hombre llamado Botar Es el que me amenazó Tardaré tiempo en olvidarlo Estos Juana Aprenden demasiadas Palabras bonitas De los bailianos Nadie podía fiarse De lo que dicen Nadie puede fiarse De lo que dicen Tuvimos una agradable conversación Antes de que el primer barco Atracase en Rawatai ¿Eh? ¿Tekeu? Sí Pero hablaste con ellos Con intenciones tan deshonestas Vale Entonces vamos a ver ¿Qué ha pasado? Vale Es mejor cuando la gente Dice exactamente lo que quiere decir Si todo el mundo Diciese lo mismo Pero has preguntado Por cómo se llamaba Botaru Este tipo quería comprar Pasajes en mi barco Como si yo fuese El ferry del pueblo Le dije que no había ninguno Desde luego No al precio que puso Ajá Qué insensible Mejor no tener corazón Que no tener cerebro He oído historias de comerciantes A los que han engañado Para invitar a piratas A su barco Ah Bueno Vale Notas que su mano Está temblando de nuevo Me dijo que tenía dinero Mucho Uy No le creí ¿Cómo puede un hombre Que vive en una montaña De basura Tener suficiente dinero Para pagar un pasaje? Bueno No uno Seis Bueno Siete Contándole a él Me enseñó un Suolone Ajá Un Suolone Una moneda marcada Una muestra de lealtad Las llevan los príncipe Sabía que estaba tratando Con un pirata Había oído que tenían Influencias en la garganta Pero no me había dado cuenta De hasta qué punto Llamé a los guardias Y se lo llevaron Fue la última vez que lo vi Ah O sea que Lo han llevado para abajo Por culpa tuya Pero claro También el otro Tiene tratados con los piratas ¿Y por qué tiene tanto dinero? ¿Qué ha pasado? Vale Eh Vía y los niños Todavía necesitan un pasaje Para salir de la ciudad Yo no puedo hacer nada Los cuartos Han sido reservados Por un enano Llamado Horrón ¿Por qué me traes esto? ¿A tendré que hablar Con el horrón este? Vale No te sientes mal Por lo que le pasó a Gotaro Sujónui Tienen poco aquí Piensa lo que se pueden Beneficiar De la cultura robotiana Eres comerciante No te pagaré Para que te los lleves No diré nada La compañía real extinguida Sobre tus transacciones Aquí si te llevas A había y a los niños Este me gusta La cuatro Paso del horrón este Si no funciona esto Pues tiraremos por horrón Vale Muy bien Puedo llevar A tres Más en la bodega Y ya Horrores y truculaciones Reservados Los camarotes Hostia Tres Vale Los niños son pequeños Seguro que puedes llevar a más Coño encima Dos son bebé Tendré que dejar atrás Cajas de mercancías Para dejarle sitio A estos tres Más la comida Y el agua que necesitan Muy bien Envíamelos cuanto Cuanto antes salgamos Mejor Hostia Pero no Tres No Vale Quiero encontrar Plazas suficientes Para Bía Y todos los niños Te dije que no había ninguno Las tres que accedí a llevar Apenas caben ya Vale Pues Háblame de horrón Él y su gente Son caballeros Del pacto de oro Hostia Horrón es particular Pero a lo mejor Eso es bueno Acaba de terminar un contrato Para vigilar el molino luminoso De los bailianos Tengo entendido Que los animatras También son particulares Está arriba Pero no lo interrumpas Si está ordenando cosas Vale ¿Qué has venido a hacer En Eketaka? Casi hecho Esto es lo mismo de antes Vale Vamos a decirle a tres ahora Para ver qué pasa La mayoría lo hacen Pareces nervioso Se lo convengan En un estima Pareces aquí Esto es lo mismo de antes ¿Sabes por dónde Se va la línea acabador? No tendría nada que ver Con un sitio así Pero creo que el propietario Sabrá algo más Vale Vale Cinco adiós Ahora sí Una hora y cuarto Vamos a dejarlo aquí Nos queda hablar con esta Y nos queda ir Pues al piso de arriba A ver al horro en este Y a ver si conseguimos Los tres puestos más Nos ha subido de De nivel Tekeu Bueno pues para la siguiente Lo subimos Vale Pues nada Espero que os haya gustado Seguimos con las Casi no sé Todo un hilo de historias Todas entremezcladas Parece que la Como si la Historia principal del juego Casi fuera Casi no fuera importante O sea Aquí todo es secundario Pero bueno Me gusta Me gusta Lo dicho Espero que os haya gustado Ojalá Deis un like Si os parece que está entretenido O queréis apoyar Pues el Subir los vídeos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!